Incluso yo fui asesoría alguna vez y tampoco, o sea, también le compartí, le compartí a la psicóloga, usaba un método, pues usaba el método del psicoanálisis, y yo le platiqué que no me sentía cómoda, que al contrario, sentía que llegaba más enojada a mi casa, porque pues el psicoanálisis, el chiste, la broma local, es que pues tu mamá o tu papá siempre tienen la culpa, pues. Ok, o tu pene según Freud. Literal, yo llegaba bien enojada a mi casa, mamá, tú siempre me has hecho esto, y entonces pues le compartí a la psicóloga que yo sentía que no me estaba ayudando, que al contrario, me sentía peor, y me dijo, es que tú estás reflejando la necesidad de una figura materna en mí, sientes que yo no te estoy ayudando, y yo, ah, y bueno, ya no quise regresar, y ya no regresé, no sé. Es que también, es que también, no es fácil ir a terapia, no es fácil. Ajá, o sea, ¿cómo es ir a terapia tú siendo psicóloga? No es fácil que te confronten, no es fácil que te confronten, y me acuerdo que cuando yo fui y le pregunté, ¿qué método utiliza? Ay, no. Y me dijo, ¿por qué es importante eso para ti? Y yo, ah, psicoanálisis, porque me está ahí tirando preguntas de que ya le tiene, y sí, o sea, sí, sí era eso. Sí era eso. Pero, o sea, ¿no hay como que una manera de aislar eso? No, es que no se puede, ¿verdad? De que tú decir, no voy a ser psicóloga ahorita, en esta hora, no, no soy Denise. Sí, pues es que sí, no, pero yo creo que igual tiene sus pros y sus contras porque te retroalimentas. O sea, igual y ves algo que te gusta o algo que no te gusta dentro de la sesión, pero es que también estar en la posición de psicóloga puede ser un mecanismo de defensa, como de, eh, ya sé qué me estás haciendo. Hay otro chiste también que utilizan los que son, bueno, para mí, no sé si lo utilizan, son los que son de organizacional cuando llegas a una entrevista de trabajo, se establece el report. El report es como que la persona a la que vas a entrevistar se sienta cómodo, sienta que te interesas en él. Entonces, la típica es de que, hola, ¿cómo estás? ¿Batallaste en llegar? Algo así. Sí. Y es como de que, imagínate que vas como, tú eres psicóloga y vas a un trabajo y te dicen, ¿cómo estás? Batallaste en llegar y tú de, ya te la sabes. Sí, sí, sí. Qué loco. Qué complicado va a ser ir a terapia tú siendo psicóloga. Un poco, sí, pero al mismo tiempo yo creo que es complicado, pero sabes la importancia que tiene que vayas. O al menos así lo veo yo. Pues claro, pues si tú estás dedicándote a eso, ni modo que no veas el valor que vas a tener en tu vida. Ay, pues igual a veces uno pone resistencia, supongo, pero a mí personalmente se me hace padre saber eso, pues. Y aparte tener expectativas a lo mejor un poquito más reales. Yo sé que no voy a ir con un psicólogo a pasármelo bien, porque como te digo, hay veces que te confrontan o algo, de que te dicen de alguna manera que lo que estás haciendo pues no te está haciendo bien. Y pues no sé si a ti te gusta, pero a mí no me gusta cuando me dicen que estoy haciendo cosas mal o que yo no quiero verlas. Y pues eso también es difícil. Es parte de, es parte de, y hay gente que cree que va al psicólogo y se le soluciona la vida, pues. Y sí, pero no. O sea, sí, sí se solucionan muchas cosas, pero no significa que ya nunca vas a estar triste. No significa que ya nunca vas a tener problemas. Todo es parte de. Todo es parte de la vida. Sin problemas no vives, la neta. O sea, siempre estamos buscando un problema para solucionarlo. No, no distingues cómo te vas a sentir feliz si nunca te has sentido triste. Efectivamente, o sea, no sé cómo se llama esa ley de que siempre que creas algo, creas lo contrario al mismo tiempo. Yo tampoco sé. No, no sé. La expuso una amiga. Siempre se lo digo cuando la viven todo un saludo. Siempre se lo digo de que, ah, tú expusiste eso una vez en la clase. Y hasta abrió un plumón y dijo, mire, voy a dibujar una línea. Y al dibujar esta línea, hice dos espacios. Y yo, oh, magia. Sí, o sea, tiene mucho sentido. No puede haber algo bueno sin algo malo. Porque cómo mides que es bueno sin la maldad.